Somos los dueños de nada, los que no aparecen en los cuentos de hadas El palacio de los sueños lo hacemos con lodo No tenemos nada pero lo tenemos todo Cuando te faltan cosas te inventas algo Si no hay caballo con una carretilla cabalgo No las ingeniamos desde la matriz Como los cangrejos que respiran sin tener nariz Le metemos en amplificadores ¿Para qué queremos radio si aquí hay tambores? Oye, aquí no hay cabiel pero hay maíz Aquí no hay cabiel pero hay maíz Aquí no hay cabiel pero hay maíz ¿Para qué queremos radio si aquí hay tambores? Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad Del conurbano y de todo el país Acá te vamos a contar lo que no te cuenta ningún otro noticiero La otra cara de las villas Y podés opinar sobre todo lo que pasa en este programa A través del hashtag Mundo Villa en DTV Y por supuesto informarte de la realidad de las villas a través de nuestro portal MundoVilla.com Ahí podés conocer la realidad de las villas 24 horas Ahí publican todos nuestros periodistas que salen de los talleres de periodismo Y podés ver todos los programas que hacemos aquí en Diputados TV Así que bueno, hoy tenemos un gran programa Me acompañan aquí conmigo, están los periodistas Emilia, Guido, Dalma, ¿cómo están chicos? Bien Y hoy vamos a hablar de urbanismo De la situación también del país Porque tenemos un amigo Que es empresario de la construcción Y titular de la FAD Hoy me decías, Eduardo Espósito Muchas gracias por venir ¿Cómo estás? Así que bueno, ahora vamos a estar hablando de todo Perfecto Sí Y por supuesto, él tiene una mirada muy amplia Porque labura muchísimo en el exterior Y está bueno ver también, comparar algunas cuestiones De cómo se está trabajando acá Con la realidad del mundo Perfecto Pero antes chicos, quiero que me cuenten ¿Qué está pasando en las villas? En Santa Fe lanzaron la quinta edición del torneo de fútbol Tercer Tiempo En este torneo participarán 14 equipos Y se trabajará en la prevención del consumo de alcohol También de sustancias Trabajarán en el cuidado del cuerpo de los jugadores Pero también del equipo contrario Y buscarán realizar una buena convivencia entre todos los equipos Para reforzar la relación entre los barrios Muy interesante Guido Se estrenó un documental Escuela contra el Margen Donde chicos muestran el trabajo de los chicos de Villa Lugano Y todo el proceso de un año de trabajo en la escuela secundaria Qué interesante Vamos a darle difusión Ahí estaremos Dalma Se está realizando un registro nacional de merenderos Sollas populares Comedores En el marco de comer bien Comer, estar sin hambre y con frío no es saludable Un tema que lo trabajan mucho los movimientos sociales Los curas villeros Y también se enmarca en lo que pide el Papa Francisco Que es esto de la cultura del encuentro Entonces van a intentar capacitar a todas las mujeres Sobre todo que llevan adelante esos espacios En el tema de los alimentos De cómo cuidar a los chicos La nutrición Así que este registro nacional se está trabajando Y vamos a ver en qué termina Muy bien chicos Pues los invito a empezar la entrevista con Eduardo Eduardo Espósito Que es ingeniero civil Empresario de la construcción Titular de la FADO Está haciendo laburos enormes Sobre todo en el exterior Y antes que nada Pues ya tenemos una relación Ya venimos laburando juntos en algunas cuestiones Con Mundo Villa Quería que me cuentes Como para arrancar Vos también como arrancaste Como empresario y como ingeniero Porque sé que también venís de abajo Muy de abajo Muy de abajo No, yo la verdad Arranqué Yo nací en La Boca En una familia de clase media baja Vivienda alquilada Casa de vereda alta Este, nada Este, colegio público Y hasta segundo grado Que mi madre todo el sueldo que tenía Era para mandar a un colegio Que era como si fuera Cruzar la barrera Y era ir a barracas A un colegio en la calle Montes de Oca Que era de doble turno Pero vivía en la calle con mis amigos Y era siempre Fui muy curioso Quería Me gustaba todo Leía todo Las enciclopedias En ese momento no había internet Nada Leía Leía las enciclopedias Leía muchos libros Y desde Salgari A Julio Verne De Julio Verne A Robinson Crusoe Lo que sea Leía Jugaba al fútbol Vivía en la calle Era otro momento Del país ¿No? Existían los corzos en carnaval Uno pasaba fin de año Con la mesa larga En la calle Con los vecinos Este Era otra situación Y eso fue de a poco Después Yo creo mucho en la educación Creo mucho también En las oportunidades Que la educación Le puede dar A A esa gente Que Que bueno Está en un lugar Que necesitan también Ser inducidos Y ayudados Para salir ¿No? ¿Influyó Tu origen En la boca Con toda la La dinámica Que tiene No solo artística Sino de infraestructura De conventillo Que tiene todo ese Encanto A que después Vos también te decidas A volcarte Como ingeniero Y a tu profesión Bueno Uno es lo que fue O sea ¿Cómo no? Porque es un barrio Muy particular Yo no podría Sentarme en muchas mesas Que me siento hoy Si no tuviera todo Ese Esa historia Que tengo Entonces Si yo estoy en una obra Y me pongo a hablar Con un Con un obrero Puedo hablar Tranquilamente Con tanto respeto Con un obrero Como con un empresario Que se cree importante Y que en el fondo No veo ninguna diferencia Al contrario Pero bueno Eso te lo hace Como yo digo A mis hijos O en la facultad Uno es No lo que estudia solamente Es las vivencias Que tiene Las oportunidades Que enfrentó Los momentos malos Que pasó Porque no todo Sale bien Eso Eduardo ¿Cómo ves Esta diferencia? Yo cuando pensaba Las preguntas Decía Esta diferencia Que hay entre los chicos Que estudian en la FADU La arquitectura Y lo saben Desde los libros Y los obreros Que quizás Desde adolescentes Trabajaron ahí Y saben todo lo que pasa Y cómo es la dinámica Pero en el momento De dar oportunidades No siempre son las mismas Y la verdad Que cada vez Es más difícil Yo creo que uno De los grandes desafíos A pesar de que todavía Argentina Tiene espacio Porque no podemos Reconocer No podemos dejar De reconocer Que por ejemplo Hoy hablaba casualmente En un almuerzo Que me decían Que uno que viene Acaba de llegar De China Le preguntaba A una persona En China Y cómo es la educación Pública En China Y dicen No, no hay educación Pública en China O sea A mí me cuesta Y le contaba Aproximadamente En Renminbi 3200 dólares Y la Universidad De Shanghai Por año Y la salud Tampoco es pública Y uno va a Chile Y Bachelet Fracasó Digamos En su reforma De la educación No hay nada De público Demasiado público Salvo Argentina Que es Que es una de las cosas Increíbles Que todavía tenemos Y no es solo la UBA Sino El colegio Lo que nosotros Tenemos que lograr En este país Es que Es que los colegios Den la misma calidad De educación Independiente Que queden en Cava O en la provincia O en Moreno O en Avellaneda Porque tampoco Son iguales Y lo que está pasando En la facultad Yo hace 20 años Que soy docente En la facultad De arquitectura De la Universidad De Buenos Aires Y siempre hago La misma pregunta ¿Cuántos llegaron De colegio secundario Público Al último año De arquitectura De diseño industrial Y diseño gráfico Un promedio De 150 alumnos Por cuatrimestre Viniendo de escuela secundaria Pública Sin considerar público El Buenos Aires Y al Pellegrini Claro Porque entrar Al Buenos Aires Y al Pellegrini Ya se ha transformado En una Desde hace muchos años De tener que prepararse A lo mejor Por más que hay muchos Que han entrado Sin tener que ir Casos Pero son los casos Pero es un colegio Pero el Buenos Aires El Pellegrini Es público Pero requiere Algo Un toque De tener Algo de recursos Para poder entrar Tal cual Salvo un genio Claro Que los hay Sí, claro ¿Cuántos? Pocos Del 20% Aproximado 20 años atrás A Este último Catrimestre 3 Sobre 120 Claro Nada Nada O sea ¿Qué pasa En la educación En Argentina? La educación En Argentina Pensemos un poco En la provincia De Buenos Aires Salgamos un segundo De Cava Que dentro de todo Un colegio público En Cava Tiene su sofisticación La gente Trata de mandarlos A colegios Parroquiales A los chicos La educación Pública Hasta es hostil Para el que va Y eso Es uno De los grandes Desafíos Que tenemos Eduardo Pensaba un poco En lo que hablábamos Y lo que decías Al principio Del obrero Del lugar Que ocupa El obrero Que ocupa El empresario Y por ahí Durante muchos años Al obrero Y al que es extranjero Incluso Se lo encasilló Mucho Con tal vez La frase Vienen a robar El trabajo Es mano de obra Más barata Que es más fácil De contratar Por la necesidad Y por un montón De otras cuestiones Y para vos ¿Cuál es ese lugar Que está ocupando hoy Ese obrero Que es inmigrante Yo creo que no hay Uno más importante O menos importante Cuando yo fui A mi primera obra Cuando me recibí No tenía la menor idea De lo que tenía que hacer Y me preguntaron ¿Cómo se hace Esta instalación Sanitaria? Me acuerdo perfectamente De la pregunta Ingeniero ¿Usted qué opina? ¿Este desagüe Lo ponemos de esta forma O de esta forma? Nunca había visto Un desagüe Y yo le pregunté ¿Y usted qué haría? Me dijo Yo lo haría así Bueno, hágalo así ¿Está? Este Yo creo Obviamente No hay ni obreros Ni ingenieros Ni empresarios Todos Es un todo Que tiene que generar Un círculo virtuoso Para generar valor Es imposible Hacer algo Sin que haya Multidisciplinas En el objetivo De hacer esa cosa ¿Cuál es lo que a mí ¿Qué me preocupa A mí en Argentina? Lo que me preocupa En Argentina Es que quizás Muchas veces Aunque sean momentos De expansión Y no momentos De crisis Como puede ser Que nosotros pasamos De crisis A alegría A alegría Bajamos Crisis Desde que yo nací Entonces No estoy hablando De los últimos años Desde que nacieron ustedes ¿Qué es lo que pasa En Argentina? Lo que a mí me está Preocupando en Argentina Primero Que ya el esfuerzo personal En la meritocracia No le dan valor Cosa es una catástrofe Como país Entonces quizás Y también El espacio para crecer ¿Qué pasa Con muchos De los inmigrantes Que vienen O que han venido Por ejemplo Ahora el tema De los venezolanos Que vienen a Argentina Que tienen una actitud Y un esfuerzo Muy diferente A mucha De gente Que tenemos nosotros Como los inmigrantes Como los inmigrantes Como mis abuelos Que vinieron Y vivían En una casa De chapa En la boca ¿Estamos de acuerdo? Como muchas veces Pasa también Con los inmigrantes Familias bolivianas Que se auto explotan Y trabajan en la casa Por ahí en una textil Y uno dice Y por ahí es una familia Que está trabajando Todos juntos Este Sin salud Pero tiene un objetivo común Y trabajan Tal cual En vez de vivir De un subsidio Y pensar No bueno Me vaya O con el puntero De tal lado O de tal otra Se nos terminó El primer bloque Te invito Y ahora vamos a ver Un informe En el próximo bloque Sobre la inauguración De la Casa de la Cultura La cual Mundo Villa Es protagonista E impulsor De este proyecto Y vamos a seguir Hablando con Eduardo Que quiero que Que charlemos también De la realidad De la Argentina Del urbanismo Y de muchas cosas más Así que no te pierdas Que todavía queda Mucho más Mundo Villa Estamos de vuelta En Mundo Villa Podés opinar Sobre lo que pasa En el programa A través del hashtag Mundo Villa En DTV Vamos a ver El informe Que hicimos En la Villa 31 Sobre la inauguración De la Casa de la Cultura Bueno, después de De muchos años De lucha De un camino Que se hizo muy largo Tuvo sudor Lágrimas Y sangre Porque acá fue La Casa de Adam Ledesma El fundador De Mundo Villa TV Que fue asesinado En el 2010 Se inició Un gran camino Por lograr Que la Casa de él Este salón Que aquí se juntaban Los delegados Acá se hacían Los talleres De Mundo Villa Sea una gran Casa De la Cultura Que como decimos Nosotros no sea De una organización Como Mundo Villa O de otra Sino que sea Del barrio Del país De Latinoamérica Estamos todos Muy contentos De que la Casa de la Cultura Está abierta Para todo el público Del barrio Sinceramente No creo que sea algo Ni de Mundo Villa Ni del gobierno De la ciudad Es algo de todo el barrio Es un hecho realidad Y es un hecho También que Mundo Villa Ayudó muchísimo Para que esto sea posible Y bueno Sin ustedes Y sin todos los vecinos Del barrio Pidiendo esto Hoy no estaríamos acá Inaugurando La Casa de la Cultura Entonces es una felicidad enorme Haber firmado este convenio Donde Mundo Villa Se convierte en parte De esta Casa Como organización coordinadora De la comunicación Y artes audiovisuales Y bueno Y esperamos Poder seguir Contando historias del barrio Tendiendo puentes De integración Y bueno Y seguir este camino Con todo el equipo De Mundo Villa Y los vecinos de la 31 Y de todas las villas Agradecimiento De Mundo Villa Por hacer este No, a ustedes Este camino Realidad Y esto no es el final De un capítulo Creo que realmente Es el principio De un montón de cosas Que van a suceder acá adentro Pero si es el final De la lucha Por ustedes Por tener esto Y por el barrio Por tener la Casa de la Cultura Que tanto se hizo esperar Muy bien, eh Costó, eh Costó pero salió Costó pero salió Muchos años De esfuerzo De trabajo ¿No Emilia? Muchos años Yo recuerdo Que cuando arranqué Con los chicos Como alumna De los talleres En el 2013 En ese momento Se estaba gestando La idea Y estaba la idea De la Casa de la Cultura De la 21 Que también fue Un boom tremendo Y cuando después Se pensó En hacer algo similar En la 31 Era como que todos Quedamos impactados Y decíamos Pero esto se va a lograr En algún momento Por la de la 21 Claro, por la de la 21 O sea Se podrá replicar En la 31 También en un lugar Muy simbólico La Casa de Adams Para nosotros Es el padre Del periodismo villero Es un compañero Un referente Del barrio Y vemos estos lugares Que son increíbles Que tienen toda Una estructura Desde el baño Que es muy importante Y que es una de las cosas Que para nosotros En el barrio Es algo hermoso Tener azulejos O tener cerámica Es como algo ya De otro nivel Y ver que estos lugares Se van replicando También en otros barrios Ahora también en Rodrigo Bueno En la 21 En la 21 En la 31 Y que se puede armar Un proyecto Para que se expandan En todo el país Hacen que también El trabajo A diario Con las organizaciones Y con todos Esos referentes Que están trabajando En la promoción De la cultura De la educación De otras actividades De otras alternativas Sea mucho más fácil ¿Cómo ves esta relación? De que cuando hay Una estructura Bueno, hay un ejemplo Maravilloso A nivel mundial Que para mí Es una de las ciudades Con más onda Que he conocido En mi vida Que es Medellín En Colombia Medellín era una ciudad Que estaba fuera Del circuito De nada O sea Estaba en manos Del narco Pablo Escobar Gran historia Manejaban todo Compraron todo Ibas, compraban Los sicarios Peleas entre las bandas Entre ellos Pensemos que Pablo Escobar Llegó a ser Era la ciudad más violenta Al mundo Tremendo Y fue legislador Y de al golpe Un alcalde Con política Y con proactividad Con consensos Nunca Teniendo mayoría En nada Nunca Teniendo Siempre por consenso Decidieron que la cultura Era la forma De insertar La periferia Medellín Medellín es una ciudad Entre montañas Llamémoslo Muy verde Todo Pero De no fácil acceso Con cable carril Cultura Transporte Urbanismo Colegios Bibliotecas Lugares de arte Pero es más como favela ¿No? En el medio De cada una De las Más como favela Exacto De la villa Llamémoslo así Hizo que Se cortara esa barrera Porque al fin de cuenta Lo que nosotros tenemos que lograr Que hay prejuicios De todos lados Es también que la gente De la villa salga Y que la gente De la ciudad entre Que no haya una barrera Que ese es mi gran Tema y mi gran discusión Con mucha gente ¿No? O sea Entonces ¿Qué logró Medellín? Medellín logró que uno decía Bueno vamos a ver Una obra de teatro A la Villa 31 Para volver Lo asimilo a Buenos Aires O a la 21 O a Rodrigo Bueno Y vamos a comer Un buen ceviche Que hay un lugar Acá En el medio de la villa Y eso lo logró Y Medellín Está considerada Desde hace años En una de las ciudades Que más ha evolucionado Y donde la gente Es más feliz Que no es menor No O sea que Donde la gente Está más orgullosa De su ciudad Y mejor vive ¿Lo ves aplicable acá? No digo a la Villa 31 Pero a la Villa Yo diría que acá Acá son Acá es Digamos que Definamos acá Acá No definamos acá Capitano Una cosa es Cava Una cosa es Capital Federal Que maneja un presupuesto Importante Y que creo que ha hecho Mucho este gobierno En En insertar Bueno Esto Esto es parte Esto es parte de Y después Hay Después Hay El Gran Buenos Aires Es un mundo Un poco más Bastante Más complejo Con menos recursos Que yo creo que También depende mucho Del gobierno provincial Y de cada uno De los intendentes De cómo hacerlo Porque a mí Lo que me Lo que me enoja Es que muchas veces También la pobreza Es negocio Para la política Eso Sí, perdón Justo entraba ahí Por la crisis Habitacional Que tenemos también ¿No? Porque Es un beneficio Para pocos Ahora Acceder a una vivienda Y cada vez Más gente Termina Cayendo en las villas Por el sistema Sí, porque Argentina Debe ser Uno de los Países del mundo Con menos incidencia De crédito hipotecario Que existe Para poder Acceder a una vivienda Uno en Argentina Compra por lo que produjo Y no por lo que va a producir En su vida Cualquier chico Joven Que trabaja En muchísimos Países del mundo En vez de pagar Un alquilar Paga una cuota Y tiene su casa Cualquier familia Que trabaja Puede pagar Una cuota De hipoteca Su casa O su departamento Y hay movilidad social Desde la vivienda Acá es más complejo Porque no tenemos moneda Es un país En donde ¿Cuánto vale? Hablamos en dólares Hablamos en una moneda Que no es nuestra Sí, por supuesto Tenemos 57% De inflación Y la gente Que se endeudó O sea, el papel pintado De color verdecito Este Vale una mitad Pero siempre fue así igual ¿O no? No, hubo momentos que no Habitualmente pasa Yo creo que es el gran desafío De Argentina Es poder Vivir Yo vengo de discutir En Perú Para En un proyecto de viviendas Que la tasa A 20 años Es el 8,5 O 9% En soles O sea Es como pagar una cuota Y vivir en tu casa Como familia También ahora hay otro cambio Este En muchas ciudades Como Buenos Aires Donde la gente Alquila Porque no sabe Si va a seguir En esa ciudad O se va a mover Porque hay más Facilidad de movimiento Pero pensando Concretamente En cómo acceder A una vivienda Hay que tener Una estabilidad económica Del país Y financiera Para poder tener Una visión A mediano y largo plazo Eduardo Y cómo esta visión Que se nota En la realidad Y sobre todo En la realidad De la gente Que está intentando Llegar a la casa Que todavía no llegó Ni a eso Se puede transmitir En la universidad Desde Conociendo Realmente Lo que pasa En el territorio Como lo llama La gente De gestión En la política Que dice Territorio O desde el barrio Desde lo más popular De la calle En donde La educación No es solo Lo que te da El cuaderno Sino también El conocer Estas historias Que a veces Las conocemos nosotros Porque estamos Como muy emparentados La clase media baja Digamos Pero la clase alta Ya da de por sí Que la gente Tiene casa quizás Y entonces Educar Y aprender No solo Desde la facultad Sino también Desde lo cotidiano Si no te creas Que no es la clase baja Y la clase alta Hay un montón de gente En Argentina Que no tiene dinero Y que La ayuda Y trabaja De la mañana De la noche Aunque viva En En Boedo En un departamento Con un matrimonio Con dos hijos El tema es Cómo acceder Claro Por eso Pero es que nosotros Mal que mal A ese crédito No vamos a acceder Porque si no tenés Un laburo en blanco No podés acceder Ni a una obra social Bueno Por eso hay que cambiar Muchas cosas Desde esa parte Te decía Que quizás La gente que está Por ejemplo Estudiando arquitectura Hay cosas básicas Que sí conocen Entonces De educarnos Solo desde la facultad Sino también Desde estas gestiones Que hacen Como por ejemplo Con Mundo Villa De ayudarnos En algunos temas Y así también Que puedan conocer historias Hablas de lo que estamos haciendo Con ustedes Con gestión de proyectos Aclaro Para Sí Nosotros estamos trabajando Con mi cátedra Con Mundo Villa En ayudarlos Nosotros tenemos Diseñadores gráficos Diseñadores industriales Y arquitectos Y la idea es Aportarle a Mundo Villa Todo lo que sea necesario Para que puedan Mejorar y crecer En el ámbito Que ellos están Y lo estamos haciendo Y es una ida y vuelta Porque nosotros Aprendemos muchísimo También Y los alumnos Y los docentes Aprenden ustedes Y ustedes también Por supuesto Es que en este Conocernos Estamos aprendiendo Yo creo que Que la universidad Y el colegio secundario O sea Y los Digamos que los que Tienen acceso a algo Tienen que compartir Y la experiencia Es mutua Sí, claro Ahora Volviendo al tema De la vivienda Que es un tema Que me interesa Creo también Que las condiciones De infraestructura El acceso Al agua potable El acceso A una cloaca Las mejoras De la medida De saneamiento Esas son políticas Proactivas Que tiene que hacer El Estado O sea Es un deber Del Estado Darle a toda La población Agua potable Cloacas Educación Salud Y nos llevaría A varios programas Justicia Argentina Que eso Es muy romántico Pero Eso es el Estado Y el Estado Debe asignar recursos Creo que este gobierno Ha asignado más recursos Que otros A proyectos de infraestructura Nunca alcanza Nunca alcanza Y después El otro tema Es que cuando hay que Subsidiar Con dinero El Estado Capacitando Y exigiendo En el buen sentido Una contraprestación Por ejemplo La autogestión El que uno Le dé los materiales Y se pueda construir Mejorar Yo estoy por ejemplo Con una organización Que se llama Habitat para la humanidad Que nosotros Hacemos mejoras Habitaciones Y a lo mejor La mejora Es tener un baño Claro Que parece Para mucha gente Que es algo Es un deber A Virrey del Pino O algunos lugares De la facultad Y se genera Una relación Bárbara De alma Muy buen programa Muy buen programa Bueno Se nos fue El programa Nos pueden ver Todos los sábados A las 21 horas Opinar sobre lo que pasa En este programa A través del hashtag MundoVillanDTV Y bueno Y seguirnos Por las redes Siempre estamos conectados Muchas gracias Esto fue Mundo Villa Mundo Villa Mundo Villa